Hola, soy Ana Cristina. Hola, yo soy Dara. Y bueno, en este video vamos a reaccionar a la nueva canción que sacó Blackpink, se llama Love Sick Girls, yo estoy muy emocionada, yo amo Blackpink, estoy esperando, ansiosa por el documental en Netflix también, que sale el 14 de octubre, de verdad, que yes, 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 además Ice Cream es demasiado pegajosa y yo vamos a cantar. Sí, fue un hit, a mí me encantó Ice Cream, todavía no la supero, me encantó el video demasiado, así que estoy preparada para otra entrega de las chicas, y bueno, esta vez ellas solas, me encanta, me encanta. Sí, este, por los colores parece que son más como, más, ah, el video tal vez va a ser más parecido a Kill This Love o How You Like It Like That, porque, exacto, porque esos son más como que los colores más oscuros, más, o sea, como contraste. Total, como más drama. Sí, este, pero la verdad que sí, que estoy muy emocionada. Y bueno, vamos a ver el video en uno, dos, tres. Dejemos eso y está como que más colorido imposible. Sí. No, pero ese es como más afuera. Oh. Oh. Qué bella se ve, yo soy con ese color de cabello. Uh, nice. Me encantan los coros de ellas, son demasiado buenos. Sí. Es que el coro de ellas siempre son tan catchy. Sí. 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 No, 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 no Me encanta el ritmo de la canción también Es que está pasando demasiado Estoy como que por eso no estoy hablando tanto Pero estoy tratando de como que agarrarlo todo Amo demasiado la corea A mí me encanta cuando están las cuatro puntas Sí Sí Oye 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 Al final están así como heartbreaking además Qué cool, me encantó A mí también me encantó Aunque sí siento que es uno de estos Porque las tomas van tan rápido en este video Este, si lo tengo que volver a ver Como capaz de apreciar todo otra vez Pero la canción me encantó Me parece súper agajosa como siempre Amo, amo, amo el coro Amo el baile también Sí Sí, como que uno se pierde mucho con la rapidez en la que pasan las tomas Sí, y yo creo que también porque pusimos los subtítulos chicos Entonces a veces quería leer los subtítulos para escuchar lo que estaban diciendo Pero entonces como que no podía agarrar todo lo, todo lo bello que me estaba Porque es que además es bello todo, de verdad que amo Sí, wow Que les salen las flores de otro De un color así como Encesul, como medio neón Este, brillante Con toda la oscura atrás Bellísimo Ellas se ven tan bellas todas con esas ropas Además Total, de verdad que espectacular Me encantó Me encantó el video Me encantó el ritmo de la canción también La corea me pareció fabulosa Y me gustó también como estas tomas todo más emocionales Donde ellas se veían como que estaban a punto de llorar o algo así Y eran como más dramáticas Y creo que hicieron un buen contraste también con Con todo el resto del video Pero también como ahora que pudimos leer un poco como de qué tratan la canción Como que siento que sí eran apropiadas para esta canción Sí, definitivamente la canción era como que lo que estaba diciendo Era mucho más Las chicas siendo como que más vulnerables Porque obviamente tienen canciones que hablan de desamor y cosas así Pero siento que siempre han sido más O por lo menos de los últimos años Que yo sé lo que yo conozco más los últimos años Tengo que admitir Siempre han sido como más tipo Kill this love Es así como bueno Salió mal este amor Pero entonces lo voy a matar Y voy a seguir adelante Y no sé qué Pero esta sí era como más Ellas Como bien triste Sí, como despechadas Por decirlo así Ajá, despechadas Love sick, exacto Bueno, love sick girl Exactamente Era más despechada Y me encantó O sea, las escenas que ya estaban corriendo O cosas así Sí Esto fue muy cool, de verdad Muy bonito Y bueno, esta fue nuestra reacción a Blackpink de Love sick girl Espero que les haya gustado Nos pueden encontrar en Twitter, Instagram, Facebook También en Patreon Como siempre en la cajita de descripción No se olviden de darle like a este video Y suscribirse Chao Bye Bye